Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias. A continuación nuestros titulares. Enlace Noticias. Entre ellos dos mujeres. Estas mujeres y estos dos hombres fueron capturados por porte de estupefacientes en operativos realizados en las comunas 6 y 7 de nuestra ciudad. Estas y otras informaciones a continuación. Juez que ordena recuperación del espacio público en Barranca Bermeja recorrió la calle 50 y 52 para verificar el cumplimiento del fallo por parte de la Alcaldía Municipal. La inspección transcurrió en completa normalidad. Avanza el segundo día de cirugía de labio fisurado y paladar hendido en la Policlínica de Ecopetrol. Se cumple foro regional de planeación en la Biblioteca Alejandro Galvis con participación de delegados de departamentos del Oriente Colombiano. Alejandro Costa, gerente de Impala. En diálogo con Inlace Noticias destacó el impacto en el desarrollo regional de la logística. El ejecutivo entregó cifras sobre el movimiento de carga por el río Magdalena. Se cumple el aniversario número 27 de la muerte del exconcejal de Barranca Bermeja, Orlando Higuita Rojas. Su familia invita al acto religioso. En los deportes, Barranqueña Fútbol Club debutará este sábado en el Torneo Nacional Femenino de Radifútbol en la Cancha Marte frente al Botín de Oro. Y al cierre, Arley Pérez, el cantante talento barranqueño que presenta sus canciones, especialmente Eres Todo Para Mí. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Cerca de 20 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja tratan de controlar una emergencia registrada en la Comuna 3 de la ciudad. El hecho se registró donde opera la empresa Plastimar. Nuestra periodista Neila Cocio se encuentra en el lugar de la información. Neila, muy buenas tardes. Adelante, siga usted con más detalles. Bien, compañeros en estudio, gracias. Muy buenas tardes. Pues así es, a esta hora en el barrio La Floresta, Comuna 3 de Barranca Bermeja, se registra una emergencia en la que Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja están tratando de identificar de qué se trata. La comunidad ha sido evacuada, así mismo los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro. Para ampliarnos un poco de cuál es el avance o el informe que tiene hasta el momento Bomberos Voluntarios sobre lo que se registra aquí, en la calle 73 con carrera 32, se encuentra a mi lado el Teniente Carlos Humberto Sierra, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias. ¿Y qué reporte podemos entregarle a la comunidad a esta hora del mediodía? Sí, muy buenas tardes. En la calle 73, número 32, 24 del barrio La Floresta, funciona una casa en un sitio residencial, la empresa Plastimar, tiene almacenados unos productos que son líquidos inflamables y venenosos y corrosivos, que son altamente inflamables y que estos vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. También los vapores pueden formar mezclas explosivas que pueden llegar a una fuente de donde hay un punto caliente y regresar en llamas. Bueno, se ha evacuado la comunidad. ¿Cuántas personas más o menos se han evacuado hasta el momento? Se ha evacuado el colegio Miguel Antonio Caro en su totalidad. Está, no sé, la carga poblacional de estudiantes y los alrededores de la calle 73, entre la carrera 33 y 32 del barrio La Floresta. Bien, Teniente, muchas gracias. Carlos Humberto Sierra, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Lo cierto es que hasta ahora, el mediodía, la zona continúa acordonada y pues están tratando de verificar los organismos de socorro qué fue lo que realmente ocurrió en esta residencia donde opera la empresa de Barranca Bermeca. Por lo menos 20 miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeca tratan de controlar la emergencia y pues estaremos muy pendientes a cómo transcurra esta situación en el barrio La Floresta y estaremos, por supuesto, ampliando la información en nuestra próxima emisión. En la información por el momento, compañeros, continúen ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes para usted también. Y por este hecho, la comunidad educativa del colegio Miguel Antonio Caro, al igual que la comunidad vecina de la calle 73 con carrera 32 del barrio La Floresta, tuvo que ser evacuada. Testigos relataron detalles de cómo vivieron esta emergencia. La verdad es que nosotros nos dimos cuenta de la cantidad de humo que estaba saliendo de una de las casas. Llegaron los bomberos, se acercaron porque el humo se proliferó bastante y nos dijeron que tenemos que sacar a los muchachos. Mientras ellos miraban a ver cuál era la fuente de ese humo, comenzamos a sacar a los muchachos y nos encontramos aquí a la espera que nos den visto bueno para regresar a las instalaciones. No, no hubo afectación porque la llegada de los bomberos fue muy a tiempo y no sabemos inclusive qué sustancia fue la que provocó el incendio o el humo que se originó en esa casa. Y un juez que ordena la recuperación del espacio público en Barranca Bermeja recorrió la calle 50 y 52 para verificar el cumplimiento del fallo por parte de la Alcaldía Municipal. La inspección transcurrió en completa normalidad. José Alberto Clavijo, juez segundo administrativo oral del circuito de Barranca Bermeja recorrió el sector de las 50 entre carreras 12 y 17 para verificar que se estén cumpliendo los fallos de Acción Popular de junio de 2016 los cuales se deben acatar a cabalidad. A raíz de una queja que formularon ciudadanos del sector en el sentido de que el señor alcalde no estaba cumpliendo la sentencia se procedió por parte del despacho a mi cargo a verificar con esta inspección judicial si ello es cierto o no, es decir, si la queja de los ciudadanos es real pero como estamos verificando hasta ahora. Delegados de la Personería Municipal, Policía Nacional y el inspector de Ornato y Espacio Público Giovanni Villarreal acompañaron al juez en el trayecto donde no se presentaron inconvenientes y se evidenció el cumplimiento de la norma por parte de los comerciantes y empresarios. Y hasta el momento hemos verificado que son leves las faltas que se están cometiendo por parte de la ciudadanía de Barranca Bermeja del sector de la calle 50 seguiremos esta diligencia por la calle 52 retornando desde la carrera 27 hasta la carrera 12. Las inspecciones judiciales comenzaron a raíz de quejas de ciudadanos quienes aseguraban que el alcalde no estaba cumpliendo con las sentencias sin embargo el juez Clavijo ratificó si era cierto o no. La inspección ocular se está realizando dentro del proceso de acción popular 26-115 que es el radicado y en el mismo ya hay una sentencia que ordenó al señor alcalde de Barranca Bermeja la recuperación del espacio público comprendido entre la carrera 27 de las calles 50 y 52. Los operativos relámpagos continuarán para garantizar el espacio público en Barranca Bermeja. Y se cumple a esta hora el foro regional del Consejo Nacional de Planeación en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis con participación de delegados de departamentos del Oriente Colombiano. Vamos en directo al lugar en donde se genera a esta hora la información con nuestro director de noticias Pedro Severiche. Saludo a Pedro a esta hora. Pedro muy buenas tardes. ¿Cómo viene desarrollándose este foro? Un saludo Yanil para usted y para toda nuestra amable teleaudiencia a esta hora. Como lo ha dicho usted estamos en el auditorio principal de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander donde transcurre este foro del que hacen parte delegados del Oriente Colombiano de distintos departamentos pero una presencia importante también de Barranca Bermeja y sus consejeros. Fabio Hernández Cáceres es consejero territorial por el sector rural de Barranca Bermeja. Hola buenas tardes Fabio. Hasta ahora el balance que se presenta esta jornada que va por dos días. Buenas tardes. Buenas tardes Pedro. Muy contentos y complacidos de estar en Barranca Bermeja en este foro regional. Desde todos los consejeros territoriales de Cundinamarca, Arauca, Santander se hacen presencia aquí en la bella hija del sol para aportar un insumo a esta nueva etapa del postconflicto dando por hecho la consolidación de nuestra paz tan anhelada por todos los colombianos. Bien Fabio es el representante del sector rural de Barranca Bermeja. También los industriales hacen parte de esta convocatoria. Tenemos la presencia del gerente de Impala y hemos preparado la siguiente nota con Alejandro Costa, gerente de esta importante compañía, sobre lo que representa para ellos esta convocatoria que se ha dado aquí. Igualmente la importancia de la logística en el desarrollo de Barranca Bermeja y la región. Vamos a escuchar entonces esta nota que hemos preparado para ustedes en relación con la presencia del gerente de Impala en este foro. El gerente de Impala, Alejandro Costa, participa del foro sobre regiones que se cumple a esta hora convocado por el Consejo Nacional de Planación Territorial. Ha destacado al ejecutivo la importancia de este encuentro. Es la logística y para eso es fundamental que la vía Yuma se termine y esté activada. No es consono tener un municipio que queremos conectar con el mundo, con una hidrovía como es el río Magdalena que ya te conecta con el mundo y no tener una carretera que tenga las mismas características. La vía Yuma está mandada a hacer la conexión de Barranca Bermeja y estos cuatro departamentos con el resto del país y con el mundo necesitamos que se termine. Hay la buena voluntad del gobierno, pero necesitamos que se le dé pronta terminación. El gerente Costa ha resaltado el movimiento que se tiene en este puerto petrolero gracias a la logística. En este momento estamos en nuestra máxima capacidad de movimiento de hidrocarburos por la etapa de construcción que tenemos. Estamos moviendo 40.000 barriles día y ya tenemos, antes que volumen, tenemos todo tipo de carga en el puerto. Ya hemos movido cargas generales, estamos moviendo contenedores, acero, big bags. Hoy ya están llegando 15.000 toneladas de acero, por ejemplo. Ya la exportación desde Barranca Bermeja, la segunda, de la adriera Santa Fe salió ayer. Corona ya exportó la semana pasada. Exportación de carbón contenedorizada viene la semana entrante. Ya empezó la dinámica, entonces ya vamos a ver crecimiento de volúmenes regulares de aquí en adelante. También se ha referido al ambiente laboral en su compañía. Tenemos elementos de reclamo, pero entendemos y estamos hoy trabajando toda la construcción y prefabricación de elementos dentro del puerto. Es importante entender que ya el tema de relleno se acabó, el tema de alta inversión de infraestructura y construcción acabó. Ahora estamos en control y en realización de equipos y terminando algunas obras menores, que son las etapas normales de desarrollo del puerto. Para el Ejecutivo, el futuro de Barranca Bermeja está en la logística. 12 del mediodía, 13 minutos. Tenemos a otro invitado, pero antes, señora periodista Yanir, ¿alguna inquietud de estudio sobre esta convocatoria? Así es, Pedro. Quiero preguntarle acerca de la participación. ¿Se esperaba en este espacio, o se espera, porque es un espacio que se llevará a cabo por dos días, participación activa de líderes sociales de nuestra ciudad? ¿Cómo ve usted, estando en este lugar, la participación de los líderes de Barranca Bermeja? Pues se esperaba la presencia amplia de distintos sectores, especialmente el Oriente Colombiano. Son dos días, muy seguramente en horas de la tarde y mañana habrá más presencia. Se espera también la participación del gobierno departamental y el municipal en esta convocatoria. Para eso vamos a preguntarle entonces a Anderson Sánchez, que es el coordinador del Consejo Territorial de Planeación. La asistencia, nos están preguntando sobre el mismo y la posibilidad de llegar nuevos delegados del Oriente Colombiano a esta. Con las buenas tardes, Anderson. Muy buenas tardes, Pedro, Ayani y a todos los que nos están viendo en estos momentos. Al momento está cumpliendo con las expectativas. Tenían invitados más o menos 60, 70 personas, que son las que llegan. De pronto por el auditorio, que es muy bonito, por darle las gracias a la universidad por facilitarlo. Se ve como un poco solo, pero a la parte de adelante se ven ya las mesas que se están trabajando y por supuesto que todavía viene gente de otro sector. Pero lo importante aquí es que los que ya llegaron son los consejeros de los departamentos, los delegados que han venido haciendo sus mesas de trabajo y traen unos conceptos muy claros referente a los temas que por supuesto estamos trabajando. Muy bien, esa es la información que nos entrega el coordinador Anderson Sánchez de esta actividad que se cumple en la Biblioteca Alejandro Galpizcal. Bueno, con la cámara de Osmar Setoain, está un informe de Pedro Severich. Y continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted y seguiremos entonces muy atentos del desarrollo de esta actividad que se llevará a cabo desde el auditorio de la UIS en Barranca Bermeja durante hoy jueves y mañana viernes 2 y 3 de junio con presencia del Consejo Nacional de Planeación. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de nuestra región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en Enlace Noticias. En la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada cincuenta mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por doscientos mil pesos. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio, asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron capturadas y se les dictó medida de aseguramiento por porte de estupefacientes. Los allanamientos de las viviendas se realizaron en las comunas 6 y 7 de Barranca Bermeja. El operativo desarrollado en las comunas 6 y 7 de Barranca Bermeja, exactamente en los barrios 20 de agosto y la invasión El Diamante, donde se realizaron dos órdenes de registro y allanamiento a dos viviendas, se logró la incautación por parte de la policía de 360 gramos de marihuana y 70 gramos de bazuco. La policía judicial de la Policía Nacional, nuestra Sijina, acá en Barranca Bermeja, logra la captura de cuatro personas en una diligencia de allanamiento donde se incautan 430 dosis de estupefacientes, son 430 dosis que dejan de circular dentro del mercado en el municipio de Barranca Bermeja. Esto es una información oportuna que ha dado la comunidad, un trabajo que se ha integrado entre las autoridades judiciales, la Policía Nacional y, por qué no decirlo, la ciudadanía en general. Entre los capturados están dos hombres de 29 y 32 años de edad y dos mujeres de 28 y 30 años, quienes se decaron a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es una situación que la hemos estado analizando, tenemos identificadas dos mujeres, estamos haciendo un seguimiento, un programa metodológico que estamos llevando, tenemos videos donde una de estas es la que porta el arma de fuego y se la entrega a sus compañeros, a sus compinches como tal, para perpetrar algunos ilícitos en las calles. Estamos para dar estos videos, los que podamos dar a conocer a los medios de comunicación. A los detenidos, el juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Seguimos trabajando, seguimos con otros programas metodológicos en estos momentos y pues esperamos unas capturas y otras diligencias de allanamientos en el municipio de Barranca Bermejo. La Ley 1708 del 20 de enero de 2014, que expide el Código de Extinción de Dominio, permitió el allanamiento en las viviendas. Y avanza el segundo día de cirugías de labio fisurado y paladar hendido en la Policlínica de Ecopetrol. Especialistas en salud de talla internacional atienden a pacientes de esta región del país. Acompañados de sus familiares, desde muy temprano llegan los pacientes beneficiados de la cirugía de paladar hendido y labio fisurado. Sentimientos encontrados, se viven en las salas de espera. Algunos angustiados, otros más tranquilos. Sin embargo, cumplen la cita. Gracias a esta jornada mi hija va a mejorar su salud. Y gracias a los que hicieron este proyecto para los niños, al Club Rotario, a Ecopetrol. Niños, niñas, jóvenes y adultos son intervenidos quirúrgicamente por personas profesionales en salud que llegaron de Estados Unidos para atender a quienes padecen de las enfermedades. Queremos devolverle algo al país que nos vio nacer. Específicamente Barranca Bermeja, la directora de nuestra fundación, nació aquí. Como dice ella, es producto refinado de Ecopetrol. Ella nació aquí en Barranca Bermeja, estudió en el colegio aquí adentro del complejo. Y era devolver un poco a nuestro país, a la región donde crecimos y la cual llevamos en nuestro corazón. Entre ayer y hoy, más de 40 operaciones se han realizado a pacientes que arriban al puerto petrolero provenientes de la región del Magdalena Medio, sur de Bolívar y otros municipios de Santander. Ayer tuvimos la valoración, vimos alrededor de unos 80 pacientes. No todos los pacientes eran aptos. De eso se hizo una preselección de 65 pacientes. Y desafortunadamente no creo que podamos tratar todos por cuestión de tiempo y de disponibilidad de quirófanos y de equipo quirúrgico. La idea es operar alrededor de unos 18 pacientes por día, lo cual nos daría alrededor de unos 55 o 56 pacientes. Hasta el sábado 4 de junio se cumplirá el cronograma de operaciones a través de una iniciativa de la Cruz Roja Colombiana, el Club Rotario de Barranca Bermeca, Ecopetrol y la Fundación Alegría de California. Y hoy se llevará a cabo la reunión de legalización del Comité de Usuarios de la empresa prestadora de servicios de salud Comeba. A esta hora establecemos contacto con nuestra periodista Carol Sarmiento, quien nos amplía los detalles de esta información. Muy bien, saluda a esta hora a Carol. Carol, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes compañeros en estudio. A esta hora yo los saludo desde las afueras de las instalaciones de Enlace Televisión. Les vamos a contar detalles de la información importante que se registra a esta hora del día, que tiene que ver con el Comité de Usuarios del servicio de la empresa prestadora de servicios de salud Comeba. Aquí a mi lado se encuentra Rogelio Villarreal. Nos va a contar detalles precisamente de esta creación del comité. Ya existe en el puerto petrolero, muchos no lo conocen. Don Rogelio, muy buenas tardes y cuéntenos detalles de este comité. Muy buenas tardes y gracias pues por darnos tu participación para informarle a más o menos de 55 mil usuarios que tiene Comeba en Barranca Bermeja y que están pues como muy regular los servicios. Bueno, don Rogelio, ustedes tienen una invitación que hacerle a todos los usuarios, precisamente los que no conocen de este comité, para que asistan dónde, cuándo, a qué horas y cuál es el objetivo. Bueno, hoy a las 4 de la tarde tenemos una reunión para nombrar un presidente y un secretario del Comité de Usuarios de Comeba en el edificio San Silvestre en las instalaciones de Comeba. ¿Por qué queremos pues que la gente acuda a esta reunión? Porque vivimos reclamando y pataleándole a los funcionarios que son trabajadores como nosotros y que ellos no tienen ningún derecho de ninguna, ¿cómo te explico? No tienen ningún poder de decisión aquí, sino que ellos solo hacen mandar un correo a Bucaramanga o a Cali y esperar que le conteste y con razón uno se impacienta y entonces la tomas contra ello. ¿Qué es lo que queremos? Sensibilizar a la gente para que no siga sucediendo eso. Bueno, don Rogelio, muchísimas gracias. Esta es pues la información que se registra a esta hora de la tarde. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carol. Muy buenas tardes para usted. Y hoy, 2 de junio, se conmemora el aniversario número 27 de la muerte del líder político Orlando Higuita. Sus familiares y amigos realizarán una ceremonia eucarística en la Iglesia La Inmaculada a las 6 de la tarde. Orlando Higuita Rojas, militante de la UP, fue asesinado por los paramilitares en junio de 1989. Higuita se destacó por ser un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores a través de la Unión Sindical Obrera, en la que fue dirigente. Además, se desempeñó como concejal en el puerto petrolero. Siempre se ha recordado como el imprescindible, como el mejor, como el buen padre, el buen compañero y el activista más grande que ha tenido Barranca Bermeja. Orlando Higuita fue despedido en la empresa colombiana de petróleos en 1977. Se consolidó como uno de los comerciantes más influyentes de la ciudad y en su establecimiento comercial fue asesinado. Es algo inesperado, pero todavía lo seguimos recordando. En julio de 2007, el alcalde de Bogotá para el entonces, Luis Eduardo Garzón, decidió rendirle un homenaje en su memoria bautizando una institución educativa con su nombre por ser uno de los líderes sindicales más recordados y honestos de los años 80. Todos los años yo siempre vengo a Barranca Bermeja a tener en cuenta la memoria de Orlando. Y vamos a celebrar una misa en la Inmaculada a las seis y media de la tarde. Y llegó el momento de continuar con la información deportiva en Enlace Noticias. Ya está listo Luis Alfonso, el Pocho Molina. Pocho, muy buenas tardes para usted. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludo para usted. Ya pocas horas del inicio de la Copa América. Camiseta azul, ¿no? Sí, señora. Mañana debutará Colombia con ese color de camiseta. Vamos a hablar del torneo de la Difútbol Femenino porque este fin de semana inicia las competencias para los dos conjuntos de Barranca Bermeja. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofem, ilumina tu vida. Electrofem, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofem, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En Crediaportes con Ultrasan tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. ¡Vuelve Colombia! ¡Vuelve Colombia! 12 del día 31 minutos llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Los dos equipos, rama femenina, inician su competencia este fin de semana en el torneo de la difútbol. Los dos lo hacen en condición de visitante, tanto Barranqueñas como el equipo Alianza Real. Frente a un experimentado rival como lo es Botín de Oro, el once nuevo Barranqueñas FCF hará su debut en el torneo nacional de la difútbol. Pues estamos trabajando a conciencia, tenemos un grupo joven, un grupo entre niñas de 14, 15, 16 años, 17 años, porque buscamos también la experiencia en ella y la formación. Enfrentamos a un rival como Botín de Oro, que es Botín de Oro de San Gil, que es un gran equipo, es campeón nacional de Copa Claro, ha estado en Copa Libertadores y lleva un proceso como de unos 15, 16 años. El compromiso tendrá lugar en la cancha Marte este sábado 4 de junio. Las barranqueñas ya cuentan con la preparación y el apoyo para afrontar la primera fase del torneo. La mayoría de las niñas que van para este torneo nacional organizado por la difútbol son subcampiones departamental. Nosotros fuimos subcampiones departamental en San Gil con ellas. Ya han adquirido experiencia porque gracias al profesor Spencer, Alexander Spencer de Bucaramanga, que es el técnico de la selección Santander, nos ha llevado a dos niñas a la selección Santander. Nos tiene en cuenta los torneos departamentales que avala la liga y entonces eso ya le ha servido mucho para su futuro deportivo y para su experiencia como deportistas. Nosotros tenemos el apoyo del INDERBA, es fundamental, el doctor Cristian Juliado es incondicional en esto, él el fútbol femenino lo ve con buenos ojos, le gusta el fútbol femenino a Cristian y tenemos el apoyo para este torneo. El hexagonal inicial está conformado por Botín de Oro, Real Santander, Alianza Real, Barranqueñas FCF, un equipo de Cúcuta y uno de Villa del Rosario, Norte de Santander. Éxito a todas estas mujeres que representan a Barranca Bermeja. Hablemos del torneo municipal que por estos días se desarrolla en la cancha Aguas Claras de Baloncesto. Cinco equipos, cinco quintetos participan en este torneo. Alcones, Wolf, La Toca, Oilers y Sena son los quintetos participantes en el torneo de baloncesto categoría abierta que se desarrolla en la cancha del barrio Aguas Claras. Pues nosotros iniciamos el campeonato del día de ayer, pues gracias a Dios ganamos, hoy tenemos nuestro segundo encuentro con un regalo muy fuerte como es Oilers a continuación. El torneo se ve reñido, sí, hay buenos equipos como lo que es Oilers que es el equipo que va a vencer y nosotros que también somos buenos contrincantes. El representativo de La Toca es el actual campeón del torneo y busca sostener su título. La idea pues es intentar defender el título, intentar hacerlo lo mejor posible para pues ganar nuevamente, que esa es la idea. La salida rápida y el juego colectivo. Los participantes en el certamen deportivo afirman que es garantizada la buena calidad de los encuentros. Cada año la competencia es más reñida porque se van armando mejor los grupos. El año pasado quedamos campeones con el esfuerzo del equipo que éramos muy consistentes en el trabajo día a día. La próxima fecha iniciará el miércoles 8 de junio desde las 7 y 15 de la noche. Finalizado el torneo mundial de BMX, tanto los participantes como los técnicos hacen el balance de lo que fue esta competencia en la capital de la montaña. Una W, Silvia Campos, hija del entrenador Campos del Club Caciques, hace el balance de lo que es esta jornada, de lo que fue este campeonato mundial. Otro claro ejemplo de apoyo familiar en el BMX es el de Silvia Juliana, campo alemán y su padre, el entrenador Rafael Campos. Que mi papá me, un día yo iba saliendo de la escuela y mi papá me dijo que hace rato yo no monto cicla, entonces él me dijo que me iba a traer a bicicloss y empecé con un profe que también se llama Rafael Pérez y como él se tuvo que ir para Medellín, entonces él dejó a mi papá y desde ahí me empezó a gustar mucho el bicicloss. Silvia Juliana, de 10 años de edad, obtuvo W5 en el campeonato mundial de BMX efectuado en Medellín la semana anterior. Las mangas quedé primera, 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 los cartos de semifinal cuarta, la semifinal tercera y en la final quinta me tocó con la Nueva Zelanda quedé primera, Colombia de segunda, tercera Colombia, quinta Nueva Zelanda y pues cuarta Nueva Zelanda y quinta yo. No me la creía, pues mi papá me felicitó, mi abuela lloró, mi mamá también, pues fue un logro muy grande porque eso ya era como un récord porque yo nunca, era mi primer mundial. Desde hace cuatro años Silvia Juliana se enamoró de este deporte, el cual hoy le brinda alegrías a su familia y ciudad. Antes de inculcar el amor por el bicicloss fue la moderación deporte, fue muy simpático de la manera como ella inició acá, pues ella tenía una bicicletica Barbie que le había regalado el diciembre anterior a principios de eso, fue la que le regaló en diciembre del 2011. Ella quería ir a entrar a patinaje y después de tanto traerla y llevarla al patinaje, le causó curiosidad el sonido del partidor que había en la pista y quería lanzarse de arriba y pues un día decidimos traerla y le fue muy bien. La próxima meta de la familia Campo Alemán es competir en el mundial de Estados Unidos con grandes éxitos para Colombia. Hoy yo ha sido full, pues Silvia ha demostrado mucha responsabilidad y también he estado muy entusiasmada y ahora pues más con este logro que ha tenido, ser quinta del mundo en esta disciplina deportiva, pues es muy, es de valorar y pues muy contento porque pues lograr meterse en una final mundial al lado de niñas que vienen de países que son potencia, eso pues nos da una gran satisfacción. Entre alegrías, disciplina y fuertes entrenamientos, Silvia Juliana y Rafael siguen preparándose para lograr ser campeones del mundo. Y seguimos hablando de buenas noticias, pero esta vez en la disciplina del wakeboard porque se ha cumplido una parada más del circuito nacional donde han sido protagonistas los barranqueños, la categoría de 5 a 9 años. El wakeboard sigue brindándole alegrías a Juan José Rueda López y a su familia. En la primera parada del circuito colombiano desarrollado en Anapoima, logró posicionarse como campeón de la categoría boys. Yo estaba un poco asustado porque no fui capaz de acomodarme a la ola del bote, pero cuando empecé a competir en las clasificatorias, solo caí un truco y con ese truco por lo menos pude clasificar. Y después, en las semifinales, ya pude pasar bien normal. Tenía frío y mucha presión, pero al final me acomodé y estaba feliz y pude ganar. La categoría de Juan José es para deportistas de 9 a 14 años de edad. Él era el menor en competencia. Yo era el menor de la categoría y el niño que pensaba que me iba a ganar, en las finales le fue mal y yo quedé triste porque él es mi amigo, entonces quedé triste. Desde hace un año y dos meses, Juan José practica este deporte que ya le ha entregado muchas satisfacciones. Que un día mi mamá estaba hablando con uno de mis profesores, Rumaldo Pertuz, y entonces él le dijo a mi mamá que cuando me llevaba a esquiar, y entonces cuando me llevaron me gustó y desde ahí empezó todo. Juan José logró imponerse ante las habilidades de 18 deportistas de diferentes clubes del país. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan Los Deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. ¿Pánico escénico? Ve a la escuela de arte en las tablas. Ven a la escuela de arte en las tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la escuela de arte en las tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40 mil kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. El Tiempo presenta el poder curativo de los alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo. Lanzamiento colección verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos. Pasa manos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y llegó el momento de continuar con las buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Le doy paso en este momento a Juan David Rodas. Jueves 2 de junio, buenas tardes para todos y bienvenidos a En la Mira. Eres Todo para mí es el sencillo que por estos días se encuentra promocionando el artista barranqueño Arley Pérez. En la Mira tuvimos a este personaje quien nos comentó que desde muy temprana edad ha tenido fuertes inclinaciones por la música y principalmente por el canto. Él es Arley Pérez Parra, ingeniero agroindustrial, amante a la música desde niño, enamorado de su guitarra. Nació desde muy pequeño, descubrí que no había pena en mí presentarme en el público, siempre participaba en las izadas de bandera, en todas las actividades culturales que hacía el colegio, ahí estaba Arley presente, sin pena y con mucho amor y entrega a la cultura y al arte. En 2009 Arley Pérez logró el primer lugar de un festival nacional interuniversitario efectuado en Barranquilla. Fue excelente, fue una experiencia muy chévere, estuve enfermo, mejor dicho, pasaron muchas cosas que fueron un sacrificio que me haya ganado ese primer lugar en la Universidad Uninorte, representando gloriosamente a Unipaz Barranca Bermeja. Esa final fue reñida, puesto que había muchos participantes muy buenos, participé con la canción Como Yo Nadie Te Amado de Bon Jovi, había otra persona que la estaba cantando también, pero gracias a Dios hice con entrega y salió todo perfecto y pude ganarme y llevarme el primer puesto. En su casa Arley cuenta con un estudio de grabación improvisado, donde se dedica a lo que le apasiona. En ese estudio empecé a formarlo poco a poco, comprando las cositas, ahí hago mi música, porque yo dije, siempre haciendo covers, canciones de otros artistas y ya es hora de, y pensé que ya es hora de poder tener ese espacio que todo artista y cantante quiere, que es tener su propia música. Eres todo para mí es su canción consentida, la cual con sus propios recursos editó y publicó en YouTube. La canción consentida se llama Eres todo para mí, ese fue mi primer sencillo, que a duras penas y pues con orgullo lo digo, porque fue mi primera canción, aunque falta mucha estética y muchos preparativos, pero no importa, yo digo que vamos para adelante y ahí es, eso estamos. Para sus presentaciones artísticas, Arley Pérez conformó y registró la empresa Colectivo Musical del Río. El próximo domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Centro Popular Comercial CPC, se efectuará la elección de los representantes al Consejo Municipal de Cultura. La invitación es a todos esos barranqueños que se encuentran habilitados a que ejercen su derecho al voto. Este domingo 5 de junio se realizará la elección de los representantes para el Consejo de Cultura, proceso en el que 213 personas se encuentran aptas para ejercer su derecho al voto. Siete sectores participaron en el Censo Cultural, entre ellos danzas, vigía de patrimonio, teatro, literatura, artes plásticas, artes audiovisuales y música. El proceso electoral se cumplirá el domingo en el Centro Popular Comercial CPC de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Jenny Ruiz Díaz, hace un llamado a los votantes para que hagan uso de su derecho de manera organizada y asistan en horas de la mañana para evitar congestiones o inconvenientes al cierre del proceso electoral. Es todo por el momento en las noticias culturales y del entretenimiento, hoy en Enlace a Noticias 6PM nos vemos nuevamente. Gracias Juani, hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos recuerden, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace a Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!